¿Un mundo sin dinero en efectivo? En Suecia, ya no están muy lejos de ello. Ya sea en el tranvía o en el autobús. Restaurante o cafetería. Parquímetro o... sí, incluso los sanitarios. Aquí prácticamente todo se paga con tarjeta o con el teléfono móvil. Un mercadillo en medio de Estocolmo, con la habitual selección de ofertas. En su mayoría a precios muy bajos. Algo llama aquí la atención. En casi todos los puestos cuelgan números de teléfono celular. A menudo con un nombre de pila. Quien haya encontrado algo saca el teléfono y entonces realiza un swish. Así llaman a los pagos móviles en Suecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!